Estaba llorando Clamando a mi Señor Con una grande lucha Sin tener solución De pronto escuché una voz Que luego me respondió No temas hija mía Pues no me olvidé de ti Jesús con su dulce voz Habló en mi corazón Llorando de rodilla Me puse delante de Dios No me merezco yo De tu bondad Señor Pero tu voz tan dulce En mi corazón me habló Jesús me respondía Hablando en mi corazón Le orando yo le decía Mi cruz me ayuda a llevar Jesús me dio las fuerzas Para poder continuar Y todos mis enemigos Avergonzados serán Jesús con su dulce voz Habló en mi corazón Habló en mi corazón En mi corazón Me habló No temas siervo mío Jesús con su dulce voz Si tu cruz pesada está Hay uno que está a tu lado Pues fuerza Pues fuerza te dará Si piensa que estás solo Mentiras del Satanás Jesús te da las fuerzas Jesús con su dulce voz Jesús con su dulce voz Jesús con su dulce voz Habló en mi corazón Le orando de rodilla Me puse delante de Dios No me puse delante de Dios No me puse delante de Dios De tu bondad Señor Pero tu voz tan dulce En mi corazón me habló Veo el poder de Dios Caer Aquí en este lugar Veo el poder de Dios Caer Su poder operar Quiero ver la iglesia Llorar Quiero ver a los niños cantar Quiero ver al pastor Hablando en lengua Y profetizar La juventud también Aquí en este lugar El poder va operando Y en lenguas extrañas Comienzan a hablar Hay un fuego que cae aquí Aquí en este lugar El Espíritu Santo Sobre la iglesia Comienza a operar Nuevas dones reparte aquí Nuevas lenguas Comienzan a hablar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sobre la iglesia Quiero cantar Quiero ver a los niños cantar Hablando en lengua Y profetizar La juventud también Aquí en este lugar El poder va operando Y en lenguas extrañas Comienzan a hablar Hay un fuego que cae aquí Aquí en este lugar El Espíritu Santo Sobre la iglesia Comienza a operar Nuevas dones reparte aquí Nuevas lenguas Comienzan a hablar Es el fuego divino El poder del cielo Pentecostal Hay un lugar Desconocido Todo este mundo Adonde no hay tristeza Ni dolor Donde los salvos Por Jesús Habitarán Los que lucharon Hasta el fin Con Él Luzirán Luzirán Que alegrías Encontrarme Con mamá Espero verle También A mi papá A mis hermanos Yo también Deseo Verles A mis hijos Y a mi esposo Que tanto lo amé Cuando la iglesia Del Señor Será arrebatada Lamentarán Lamentarán Los que se quedaron Aquí Correrán De un lado Hacia el otro Deseando 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 De oír La palabra De Dios Que alegrías De encontrarme Con mamá Espero Espero verle También A mi papá A mis hermanos Yo también Deseo Verle A mis hijos Y a mi esposo Que tanto lo amé Que alegría Que alegría Es encontrarme Con mamá Espero verle También A papá A mis hermanos A mis hijos Y a mi esposo Que tanto lo amé Querido hermano Tú que dejaste Desde la iglesia Dejaste a Cristo Dejaste a Cristo Que él por ti Su sangre Derramó Pues vuelve Ahora No rechaces Su llamado Pues tu lugar Todavía Te está esperando Que alegrías Encontrarme Encontrarme Con mamá Te espero Verle También A mi papá A mis hermanos Yo también Deseo Verle A mis hijos Y a mi esposo Que tanto lo amé ¡Oh! Que cobarde sería yo Si a ti yo te dejara Si miro del hueco de la cantera De donde tú me sacaste Que cobarde si a mi Cristo yo lo dejara Que cobarde sería yo Si a ti yo te dejara Si miro del hueco de la cantera De donde tú me sacaste Que cobarde si a mi Cristo yo lo dejara Yo sé que vienen las luchas Pero tú siempre estás conmigo En los momentos más difíciles Tú fuiste mi mejor amigo Aunque vengan las tormentas Yo seré como la palmera Que cuando pasa el viento Yo me vuelvo a aderezar Yo sé que vienen las luchas Pero tú siempre estás conmigo En los momentos más difíciles Tú fuiste mi mejor amigo Aunque vengan las tormentas Aunque vengan las tormentas Yo seré como la palmera Que cuando pasa el viento Yo me vuelvo a aderezar Aunque vengan las tormentas Yo seré como la palmera Que cuando pasa el viento Yo me vuelvo a aderezar Yo me vuelvo a aderezar Quiero vivir cantando y llevando aquí mi cruz Quiero decir al perdido que hay paz solo en Jesús Quiero decir que en la vida solo hay dos caminos acá Uno que lleva la vida y otro a la perdición ¿Cuál de esos caminos es el que tú vas a tomar? Toma el camino de Cristo que te da felicidad Toma el camino de Cristo que te da felicidad Quiero seguir cantando anunciando que hay Jesús Quiero continuar cantando hasta que me llame a mí Disfrutando mis talentos que hasta aquí lo conservé Muchas veces en camino de esquino yo pasé Pero yo pasé cantando y mi cruz yo no largué Sé que algún día en el cielo con Jesús descansaré Sé que algún día en el cielo con Jesús descansaré Tú hermano que cantas y alabas a tu Dios No entierres tus talentos porque un día te pedirá Dios Sé que a veces hay momentos que te llega a desanimar Pero sigues cantando que hasta el fin tú llegarás Para todos los cantores que alaban a Jehová Sabemos que allá en el cielo los himnos continuarán Sabemos que allá en el cielo los himnos continuarán ¡Qué triste! La belleza será en la tierra en el día del arrebatamiento De alegría para los que sufrieron De lamento para los que se quedaron ¿Dónde está, dónde está mi papá? ¿Dónde está, dónde está mi mamá? Ya no escucho más ellos orando Los consejos que me daba mamá ¡Qué tristeza será para mí! Los desviados comienzan a decir Ya no está mal pastor de esta iglesia Que siempre le desobedecí Esta iglesia ya está cerrada La Biblia no tiene inspiración Las hermanas del círculo de oración No se oyen aquí más orar Ya no está el Espíritu Santo Para que me pueda consolar Ya no hay nadie, hay solo tristeza Ya mi vida me quiero quitar ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi papá? ¿Dónde está, dónde está mi mamá? Ya no escucho más ellos orando Los consejos que me daba mamá ¿Qué tristeza será para mí? Los desviados comienzan a decir Ya no está mal pastor de esta iglesia Ya no está mal pastor de esta iglesia Que siempre le desobedecí ¿Dónde está, dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Ya no escucho más ellos orando Aquellos consejos que me daba mamá ¿Qué tristeza será para aquel que se quedará aquí en la tierra? Sin salvación ¿Qué lamento se oye en la tierra? Los perdidos comienzan a gritar Siempre andando en desobediencia Al pastor no quisieron escuchar La doctrina liviana vete Pues viviendo en su propia opinión Lo que resta ahora es tristeza Ni la vida se puede quitar ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi mamá? Ya no escucho más ellos orando Los consejos que me daba mamá ¿Qué tristeza será para mí? Los deseados comienzan a decir Ya no estaba el pastor de esta iglesia Que siempre le desobedecí Tu hermano que dejaste la iglesia Reconcíliate con el Señor Tú no sabes ni la hora ni el momento Que la muerte te pueda sorprender Asegura tu vida con Cristo Entregale hoy tu corazón Antes que te sorprenda la muerte Para ti no habrá consolación ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi papá? ¿Dónde está, dónde está mi mamá? Ya no escucho más ellos orando Los consejos que me daba mamá ¿Qué tristeza será para mí? Los desviados comienzan a decir Ya no estaba el pastor de esta iglesia Que siempre le desobedecí Cuando termine mi jornada Aquí en la tierra Iré a vivir en una ciudad de gloria Donde allí no habrá más tristeza Ni amargura sentiré yo estando allí En aquella ciudad no habrá más tristeza En aquella ciudad no habrá más dolor Donde mis lágrimas por Jesús Serán enfocadas Y descansaré cambiando mi cruz Por una corona de oro incorruptible Y descansaré junto a mi Jesús Y descansaré junto a mi Jesús Cuando llegar frente al trono del Cordero Y ver ese rostro de grande resplandor Y mis lágrimas no van a contenerte Pues de alegría lloraré con mi Salvador En aquella ciudad no habrá más tristeza En aquella ciudad no habrá más dolor Donde mis lágrimas por Jesús serán enfugadas Y descansaré cambiando mi cruz Por una corona de oro incorruptible Y descansaré junto a mi Jesús En esta tierra la lucha es un salto Pero yo sé que tengo que pasar Si Jesucristo está a mi lado Con el seguro yo voy a pasar Quiero llegar en aquel desmorado Que para mí el Señor se paró Si en la tierra por Cristo he sufrido De mí me asusta en el galardón Querido hermano tú que estás luchando No desanimes ni largas tu cruz Solo un poquito y el que ha de venir No tardará, Él es mi Jesús Quiero llegar en aquella esmorada Que para mí el Señor se paró Si en la tierra por Cristo he sufrido De mí Jesús tendrá el galardón Quiero llegar en aquella esmorada Que para mí el Señor se paró Si en la tierra por Cristo he sufrido De mí Jesús tendrá el galardón Estoy batallando a encontrar el enemigo Estoy batallando a encontrar el enemigo Yo sé que mi alma lo puede tocar Porque en la cruz del Calvario Mi alma mi Jesús compró Pagaste mi vida por un precio muy caro Derramaste tu sangre tan inocente Por mis pecados Que sangre inocente fue la de mi Jesús Que sangre inocente tú derramaste por mí en la cruz Esta batalla sé que no termino Al fin de mi vida la voy a vencer Al fin de mi vida la voy a vencer Estoy peleando contra el enemigo Contra potestades del infierno Que se levantan para destruir Pagaste mi vida por un precio muy caro Pagaste mi vida por un precio muy caro Derramaste tu sangre tan inocente Por mis pecados Que sangre inocente fue la de mi Jesús Que sangre inocente tú derramaste por mí en la cruz Que sangre inocente fue la de mi Jesús Que sangre inocente tú derramaste por mí en la cruz Que sangre inocente tú derramaste por mí en la cruz Que sangre inocente fue la de mi Jesús Que sangre inocente tú derramaste por mí en la cruz Que sangre inocente fue la de mi Jesús de un creyente puro, de un corazón sincero delante de Dios, de un corazón arrepentido, sufrido por la causa de Dios. Vamos a hacer como hizo Abel, dio lo mejor de su ofrenda al Señor, con un corazón sincero y tan puro, Jesús ofrenda al lado al Señor. No vamos a hacer como hizo Caín, que por envidia mató a su hermano, la ofrenda de Abel, Dios miró con agrado, y por envidia Abel fue matado. Vamos a hacer como hizo Abel, dio lo mejor de su ofrenda al Señor, con un corazón sincero y tan puro, Jesús ofrenda al lado al Señor. Sirvamos a Dios de corazón sincero, sea un creyente sufrido por el Señor, vamos a ofrendar como hizo Abel, que de corazón le agradó al Señor. Vamos a hacer como hizo Abel, dio lo mejor de su ofrenda al Señor, con un corazón sincero y tan puro, Jesús ofrenda al lado al Señor.